Germaine Valentina, la venezolana más mexicana. Más mexicana que otras, aunque ella es 100% venezolana, admite su amor a México asegurando tener un gran corazón mexicano. Mientras que otras se sienten 25% argentinas o renieguen la cruz de su parroquia, llegó Germaine Valentina, una joven que ha llegado para apoderarse del título como la nueva princesa del regional mexicano. Las redes sociales se han enamorado de Germaine Valentina Colmenares, una cantante de 24 años originaria de Venezuela con un profundo amor a México desde su infancia. Aunque la venezolana ha ganado popularidad por su afinidad a la música mexicana, a pesar de su personalidad rockera y también su aspecto un tanto diferente, los usuarios de redes ya la han apodado la nueva princesa del regional mexicano e incluso la voz de Diamante. La joven saltó a la fama después de publicar un video a través de redes sociales en donde se le ve cantando junto a unos mariachis frente a la Torre Eiffel en París, Francia. A pesar de estar rodeada de mariachis, Germaine luce un atuendo completamente fuera de lo común, con botas altas de plataforma negras tipo roquera, una minifalda, cuadros de color, burdeos y una blusa de tirantes, lo que ha llamado a muchos la atención. En la descripción del video, Germaine preguntó a sus seguidores si había llegado una nueva princesa de la música regional mexicana, expresando obviamente su amor por México y también su deseo de compartir la cultura de este país. Soy una chica venezolana que ha amado a México desde que tiene uso de la razón y que ha tenido todo en su contra para cantar música mexicana, expresó la joven que explicó que en el año 2021 viajó por primera vez a tierras aztecas y quedó impactada por la increíble gastronomía, cultura y música del país. La hija del famoso Pepe Aguilar, Ángela Aguilar y también Yaritza y su esencia, pues pasó algo bien extraño. Fíjense nada más, en esencia fueron inmediatamente comparadas con la venezolana en las redes sociales por bastantes usuarios que entendieron que Germaine no era de México, a diferencia de las demás, pero sí reconocía y respetaba sobre todo sus tradiciones. Sin embargo, no todo fue felicidad, pues la joven de 24 años admitió que incursionó en la música mexicana y fue bastante difícil, pues internautas, tanto mexicanos como extranjeros, comenzaron a llamarla inventada por intentar imitar sus gustos. Ante esto salió a declarar su amor por la cultura mexicana y defender también todo lo que representa. ¿Quién es Germaine, la venezolana más mexicana? Bueno, ella es una joven cantante y compositora que nació el 7 de agosto en Mérida, Venezuela. Su versatilidad vocal le permite interpretar diversos géneros musicales y aunque incursionó en el género urbano por medio del reggaetón, ella prefiere los sonidos como el mariachi y el norteño. En 2020 firmó con la empresa Talento Líder de Guadalajara, Jalisco, donde al parecer ahora radica. Sin embargo, tiene algún tiempo que saca su música de manera independiente. Como bien informó en sus redes sociales, comenzó desde pequeña en la escena musical. A los 7 años de edad fue cuando consiguió el monte de la voz de Diamante, esto después de ganar su primer reconocimiento en 2009. Y también apenas con 9 años de edad, tuvo la oportunidad de cantar al lado de Vicente Fernández en Mérida, allá en Venezuela. Ya con 11 años de edad grabó su primer disco, Camino al Éxito, en el que mezcló el pop con el mariachi. ¿Crees que logre superar a otras artistas del regional mexicano? Cuéntanos a través de los comentarios, los vamos a estar leyendo. Y por supuesto, no se pierdan ninguno de los chismes aquí nomás, en La Mejor 97.7. Y no olviden descargar nuestra aplicación y seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse al tanto de las últimas noticias del espectáculo y el entretenimiento. ¡Nos escucharemos! ¡Hasta la próxima! Soy Oscar Calderón, el Nene Malo. ¡Ahí estamos pendientes! Soy Oscar Calderón, el Nene Malo.